Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo les está yendo con la cuaresma? ¿Están disfrutando esta temporada de este delicioso postre muy tradicional en nuestro país? Ignoro en qué otros lugares lo preparen, pero en México es súper, súper tradicional este postre y hay diferentes versiones. Yo ya tengo ahí en mi canal otras formas de prepararla, pero esta vez la quiero preparar como un tipo tres leches, sin embargo no la voy a dejar tan húmeda como el pastel tres leches. Lo que coloqué en la ollita fueron tres piloncillos, una vara grande de canela, puedes poner más si quieres y una cucharada de clavos de olor. Esta capirotada va a ser con poco pan, va a llevar más fruta que pan y les estoy mostrando cuánto es, es una libra de pan nada más, de pan seco, pan tostado y estoy utilizando cuatro bolsitas, cuatro paquetes de 340 gramos de mix para capirotada. Este ya viene así, yo solamente lo hacía aquí, ya trae las, digo las, sí trae pasas, pero muy poquitas, yo le voy a agregar, le voy a agregar pasas y cacahuate porque trae muy poquito, trae almendras, trae plátano, durazno, manzana, pera, ciruela, pasa, no sé qué más trae, no? Trae diferentes tipos de frutas secas y las almendras y todo eso, un poquito de cacahuate, pero muy poquito, almendras también no trae muchas y la, la mezcla que voy a hacer además del piloncillo para humedecerlo es un tipo tres leches, pero le voy a agregar queso, una barra de queso crema o media, no le agregues más de una barra porque es salado y no queremos que salga salada la capirotada. Si quieres que te quede más húmeda, debes hacer el doble, yo estoy haciendo una barra de queso, medio litro de leche, una leche evaporada, una leche condensada, entonces considera tú para que te quede más húmeda el doble excepto el queso, el queso solamente una porque es muy salado el queso crema y yo la voy a hacer con sabor a coco, puede ser sabor vainilla o sin sabor así con el clavo y la canela y el piloncillo le da muy buen sabor. Me gusta engrasar, no me gusta poner tortilla que lo puedes hacer, se puede poner abajo, engrasar un poquito y colocar tortilla, ya sea de harina o de maíz, yo prefiero de harina porque absorbe muy bien y sabe bien rica con toda la mezcla que absorbe, pero como esta pavera no se pega, solamente le he agregado la mantequilla y una capa de pan. Aquí no estoy colocando frutos frescos, solo frutos ya deshidratados, pero generalmente tú puedes ver en mi canal los otros videos de capirotada, te mostraba ahí que yo si viste estaba tostando cacahuate porque le iba a agregar más. Te voy a decir lo que a mí me gusta de la capirotada es la ciruela pasa, el cacahuate, el cacahuate y el queso, eso es lo que a mí me encanta de la capirotada, pero ¿por qué dirás? Si la vas a hacer con leche, ¿por qué le pones piloncillo? Me gusta mucho el sabor que tiene el piloncillo, se mezcla en el pan y con los frutos y créeme que tiene un delicioso sabor y aroma, pero como quiero que sea una capirotada cremosita así con leche, por eso le voy a agregar la leche. Y le he puesto el queso crema para que sea más cremosa, más rica así, y como te decía, como es una capirotada tres leches y tú quieres que quede bien húmeda, aumenta al doble la cantidad, al final vas a ver que la mía va a quedar ligeramente húmeda, pero para que te quede bien bien jugosita, el doble, yo no la quiero así como el pastel tres leches, no, sino el puro sabor de tres leches. Yo le puse coco, como un chorrito, como unas dos cucharadas de coco, porque está grande esta charola, pero puedes sustituir el coco por vainilla o solamente con el piloncillo. Esta capirotada por la leche condensada fue que no puse tanto piloncillo, el piloncillo no endulza mucho, es necesario colocar bastante, yo creo que para esta charola cuatro o cinco piezas de piloncillo, porque ya lo absorbe y todo eso y no queda tan dulce, sin embargo, como esta capirotada no tiene frutos frescos, que generalmente yo le pongo manzana, pera, a veces membrillo también, pero es muy ácido el membrillo, pero manzana, pera, plátano macho es lo que generalmente le pongo, ahora no, ahora lo estoy colocando todo ya, toda la fruta así deshidratada, ya vienen esas bolsitas súper prácticas, las que te mostré así, mix de capirotada, entonces esas bolsitas ya las puedes agarrar en la tienda, en cualquier súper, viste ahí la tienda de donde compré el pan, es de la misma tienda las bolsitas, pero en cualquier supermercado las encuentras, o a veces vienen por separado, una de plátano, una de pasas, así por separado, pero me gustan estas que ya traen todo, lo único que traía muy pocas pasas y muy pocos cacahuates, yo le agregué una taza de pasas adicional y media de cacahuate, pero eso es opcional a mí porque me encanta que tenga mucho ciruela, pasas, todo eso y el cacahuate también, la voy a llevar a 350 grados Fahrenheit y por 45 minutos a una hora, hasta una hora la puedes dejar, ojo, cuidando que no se te seque la humedad del piloncillo y la crema y todo, puedes, si ves que se está secando, empieza a oler como que se está pegando, vigílala para que no te pase eso porque si empieza a oler se te puede ahumar, en una esquinita puedes mover con una cucharita y si ves que se está secando el líquido, agrega, ten aparte agua con azúcar o agua con piloncillo para que le pongas después, pero en mi caso no, yo ya le tengo tomada la medida que no se seca, no, no se seca a esa temperatura o 180 grados si tu estufa es en grados Celsius, 180 o 350 Fahrenheit, como viste cuando yo quité el aluminio, hasta ahí ya está lista la capirotada, quitas el aluminio y la vuelves a llevar al horno por unos 10, 15 minutos para que dore un poquito, pero a mí me gusta, se los he comentado en los otros videos de capirotada, me gusta revolverla, que se mezcle bien, pero hay quien le gusta así entera, entonces hasta ahí ya estaría lista, solo la vuelves a meter al refri, digo al horno para que se dore por otros 10, 15 minutos y listo, sin embargo a mí me gusta quitarle el aluminio, revolverla bien y ver que, porque a veces quedan piezas de pan secas y aprovechamos para humedecerla otra vez, yo la volví a meter, la humedecí, la volví a meter, le puse coco rallado y la dejé por 15 minutos más, entonces en total fueron una hora, 45 cubierta y 15 descubierta, apagué y dejé reposar y ahora sí me he servido un poquito aquí, miren, esta capirotada la estoy haciendo para personas mayores ya de edad o con una condición de salud como yo estoy pasando en estos momentos y que no podemos consumir mucho pan para hacer este postre que no tenga tanta harina, sino más bien ese rico sabor de la capirotada pero con mucha fruta, es una opción y ya tú puedes desechar no comerte el pan y solo te comen la fruta, pero lleva el sabor, está rica, está jugosita, aparta como yo lo hice un poco de leche, de la mezcla de las tres leches para que le puedas poner a la hora de servir, deseo que te haya gustado y que la prepares y luego vengas y me dejes un comentario de qué tal te quedó, como te decía, para que te quede más húmeda al doble de los ingredientes menos el queso, de los ingredientes de la mezcla para tres leches, eso harías el doble, en la cajita de la descripción te voy a dejar las cantidades y la opción de ponerlo al doble, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.